Hay unas que llegan al alma, que te hacen mover las palmas Otras que llegan al corazón Hay unas que se necesitan, otras que nunca se olvidan Que te hacen despertar pasión Doy una canción, para ti, para mí Y que no llegue al pensamiento Para vivir y expresar todo lo que yo siento Quiero tenerte, que vivo esta canción Todo comenzó con un vaso, un trago caro y escaso Que me sube a la desolación Oyendo al grupo del bar, toca mi favorita Se me subió la desesperación Doy una canción, para ti, para mí Y que no llegue al pensamiento Para vivir y expresar todo lo que yo siento Quiero tenerte, que vivo esta canción Perdiendo el tiempo Pensando en ti Yo sé que nunca vas a regresar a mí Doy una canción, para ti, para mí Doy una canción, para ti, para mí Quiero tenerte, que vivo esta canción Quiero tenerte, que vivo esta canción Pensando en ti Puedo ver el matiz y el reflejo de mi depresión Puedo ver el perfil del fantasma que hay en mi interior Y no he dejado de fumar y no puedo dormir En medio de la soledad, sigo pensando en ti Y no me atrevo a comenzar, por olvidarte al fin Porque me asusta decir que habrá detrás de ti ¿Qué hay detrás? De una lágrima ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay detrás? De una lágrima ¿Qué hay detrás? 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 ¿Qué hay detrás?